Música Felices, orgullosos con este evento, porque vemos hecho realidad los recursos de regalía bien invertidos, porque gracias a este proyecto hemos subido el escalafón en dos casillas del departamento del Cauca. Tenemos un compromiso grande, tenemos 15 empresas que ahora ya están enrutadas para la innovación. Queremos, estamos estructurando un nuevo proyecto, quizás con el doble de los recursos, para no favorecer a 15, sino a 30 o más empresas en nuestro departamento. Música Y el Cauca ha hecho una apuesta muy decidida por este tipo de apuestas, que ha permitido que 15 empresas se beneficien, han participado por los de formación, para entender la necesidad de generar sistemas de innovación, y hoy ya están generando proyectos que se ven en todo este tipo de desarrollo. Lo que realmente va a generar es productos y servicios con mayor valor agregado, que seguramente van a ayudar a transformar tanto el tema productivo, como a mejorar el sistema competitivo del departamento. Se articularon grandes empresas con medianas y pequeñas, y se lograron hacer unos encadenamientos de una gran importancia para el departamento y para el país, diría yo. O sea, tener un Colombina, por ejemplo, trabajando con cinco empresas, entre ellas Rinconcito, la Compañía Energética, Virutex y otras, creo que es la mayor ganancia que tenemos. El proyecto con el programa estaba vislumbrado para abrirnos puertas. Ahorita la expectativa es comernos el mercado, o sea, empezar a capitalizar en abrir nuevos mercados. Este proyecto de innovación nos ha traído muchas ventajas, entre ellas adquirir conocimientos. Hoy tenemos más herramientas para seguir construyendo un mejor hospital para el departamento del Cauca. Gracias a la apuesta de nuestro señor gobernador con este hermosísimo proyecto que estamos ejecutando con MinCiencias, con la ANTI y la gobernación. De verdad que las 15 empresas que hoy están aquí también se sienten orgullosas porque se les dio la ruta para ellos poder innovar, para poder crecer, y eso hace que nuestra economía, nuestro departamento se reatide de verdad. Cauca, 42 motivos para avanzar.